Pita Camión Que se ha hecho muy popular Papo, pipa, nero, papá Y todo el mundo va por la calle con ese bichito ya Papo, nero, nero, pao Por eso a todos en ambiente se ponen a huaracha Papo, pipa, nero, papá Ese bichito caballero yo se lo voy a contar Papo, nero, nero, pao Al bajo, parero, papa Anota, flora Papara, papara Pita Camión Al bajo, parero, papa Anota, flora Papara, papara Pita Camión Pita Camión Anota, flora Oye, mira, flora con borola se fueron a batirse En la calle de Borola Pita Camión Pita Camión Pita Camión Yo no quiero muerdo con pistola, con borola, con flora Porque se discuta en el camión caballero Pita Camión Pita Camión Pita Camión Pita Camión Pita Camión Mi camión con borola, pistola, no trae nadie de mago Cualquiera de la bola Pita Camión Pita Camión Pita Camión Pita Camión Pita Camión Por una, 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 por una Pita Camión MiIndonata Panacopena 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 Pan claro Pan Pan Pan